Cinturón de seguridad, tablero, freno de estacionamiento, subís de encendido, controles para la pala, para subir, para bajar, para el cucharón, lado derecho, hacia adelante bajas, hacia adelante subes, igual de este lado. Acelerador, popcat, ahí se quitó el parking, aceleramos un poquito, hacia abajo con el talón, sube, con los dedos, con la punta baja, pie derecho, hacia adelante baja, talón derecho, sube, cucharón. Con esta palanca, giren las ruedas izquierdas, con esta, las derechas, izquierda, para avanzar con los dos hacia adelante. Sonido de seguridad. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!